Punto por punto Ombliguito de semana y estas son las noticias más relevantes de este 27 de abril del año 2022. Soy Enrique Domínguez y arrancamos con el resumen informativo. Podría estar delincuencia tras de ataque a dos ronderos de Ocotepec. Tengamos elementos que lo acrediten con una protección a delincuencia organizada. Han detenido a elementos de autoridad del ayuntamiento y a personas. Se deslinda el ayudanteado Ocotepec del ataque a balazos a dos integrantes de la ronda. Entrega derechos humanos a la pequeña Nicté, a su madre Mestli Granados. Estuvo sustraída por su padre, quien desde este lunes ya está detenido. Ya no son las muertas de Juárez, ahora son las muertas de Morelos. Pide diputado cambio de estrategia. La estrategia de seguridad, yo siempre he dicho y lo sostengo. No culpo al gobierno ni al secretario, porque ellos no son los culpables. Pide al alcalde de Mazatepec a sus homólogos no aislarse en materia de seguridad. Por eso, yo siempre he dicho que los presidentes municipales, pues no nos hagamos los valientes para enfrentar solos el tema de la inseguridad pública. Por eso tenemos que estar en concordancia con el gobierno del estado y por supuesto con el gobierno federal. Ya son cuatro los que se dicen con derechos a ocupar la curul que dejó vacante con su deceso el diputado Juan José Yáñez. Recordemos que hubo algunos reajustes también en las comisiones, en la integración. Hoy somos 19 diputados únicamente. Hoy no está definido cómo va a ocurrir la sustitución del otro diputado. Quedaron a cejo a las dos comisiones que el diputado que hoy ya no está presidía. Recurrirá Temisco a crédito bancario para reconstruir su edificio municipal. Se quejan comerciantes por pérdidas millonarias por megabloqueo de trabajadores despedidos de Coautla. Yo creo que llegamos con pérdidas hasta de un 50%. Así que nos dejaron con muchas mercancías y sobre todo algunas mercancías no se pudieron recibir por lo mismo que aconteció. Coautla se suma al movimiento canábico el plan Tetecala. No sabemos que ahorita todas las autoridades tienen responsabilidad de todo, hasta en tanto tengan ganas de hacerlo. Pero la respuesta del gobierno no es interesante para el plan Tetecala ni desde la visión legal, derivado de que es una lucha de un movimiento social. Entregan alcaldes al Congreso planes de desarrollo municipal. Lo más importante del plan de desarrollo municipal es atender la necesidad real de la gente, de todas las colonias. De ahí ver lo que se puede hacer, de acuerdo a lo que trazamos, metas, indicadores. Pero lo más importante es atender. Embellecen jóvenes escaleras desde Tetecala. Son 115 escalones que ahora lucen así de atractivos. Gracias por su atención. Que sigan teniendo una excelente tarde. Recuerden estar al pendiente de todos los espacios informativos de Punto por Punto TV para no perder detalle de lo que acontece en el estado de Morelos. Soy Enrique Domínguez y lo espero el día de mañana con más información. Punto por Punto.